¿Qué pueden regalarse entre argentinos? Así como muchos indagaron sobre los temas de conversación entre Milei y el Papa, hay quienes hicieron hincapié en los presentes que se intercambiaron. El sumo pontífice le regaló al presidente una colección de sus escritos con encuadernación en cuero rojo y detalles dorados, entre ellos las encíclicas y una copia de mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, centrado en la inteligencia artificial. Además, le obsequió un medallón de bronzo inspirado en el baldaquino de la Basílica de San Pedro, realizado por el escultor Daniel Fusco, que representa la armonía entre lo sagrado y lo divino, uniendo el cielo y la tierra en una visión única y en cuyo centro brilla la paloma del Espíritu Santo, símbolo de unidad, fuerza e inspiración para la Iglesia, según dice el pergamino que acompañaba el regalo. En tanto, el presidente llevó obsequios, sin olvidar, las delicias típicas de Argentina. Le dejó una caja de alfajores en de dulce de leche y otras de galletitas en de limón. Además, le entregó una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi, acreditándolo como representante en Europa de mayo de 1854, y un cuadro con la postal conmemorativa de la flamante Santa Mamantula, que el correo argentino distribuyó en agosto de 2017 en ocasión de su beatificación. Gracias. 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 Gracias.